Empecé a escribir muy jovencita, tenía 13 años. Comencé a escribir porque una profesora que siempre recordaré, que es una profesora muy querida, Irma Guerra, me regaló las obras completas de Gustavo Adolfo Bécquer. Para mí la poesía es un arma, es un arma dulce, es un arma a veces fuerte, pero siempre se llega más profundamente que un puñal. Son todas las mujeres secuestradas y seguramente ejecutadas si ellas desaparecen. Y tenían en su vientre un hijo. Yo las nombro justamente para que el recuerdo de ellas quede vivo para siempre. De ellas no nos podemos olvidar nunca, ni aún cuando se encuentren, si algún día se encuentran. Los recuerdos son enormes, son muy fuertes. Tengo varios momentos de la vida que he tenido que recordar para siempre. Uno fue, una parte fue mi apreciamiento, esos momentos de cuando fui secuestrada por la policía política de Chile durante la dictadura. El otro momento que tengo ha sido el momento de partir, partir de Chile y dejar a mis padres. Eso fue el peor momento de mi historia. Y el tercer momento es cuando he perdido a Luis. Él, bueno, aparte de ser mi compañero por dos veces en mi vida, porque tuvimos un momento de separación por 20 años, Fue mi compañero y mi referente también, un referente moral, político, ético. Bueno, fue el gran amor de mi vida. Aunque pese, aunque sea difícil los momentos que se están viviendo, hay que continuar, la vida continúa, que tenemos que seguir construyendo la vida a este mundo y que, bueno, que lo construyan con valores verdaderos, realmente verdaderos para la gente, para todo el mundo. Gracias por ver el video.